¡Aplausos! ¿Va a hacer tiempo en unos días sin poderlo detener? ¿En ese tiempo cuántas veces has pensado en agradecer a Dios que te dio la vida? Porque todavía respira. Si el aire no lo vendiera dime cuánto costaría, ¿qué no daría? El que es sencilla por correr, ¿qué no daría un ciego por el cielo poder ver mientras muchos no los detenian porque están a un lado? O porque el sol pero muy fuerte amaneció despejado, ¿qué no daría? ¿Un mundo por poder hablar? ¿Qué no daría? El que oprimen por sólo por yo opinar mientras muchos pueden hacerlo, pero simplemente callan porque no vienen a calla, no vienen al combate por miedo a la batalla, es que así no va a la calla, porque todos los que estamos aquí sabemos que el mundo real no lo venden por la gran pantalla. ¿Cómo es el detalle? ¿Cómo es el barrio? ¡No pasa! Lo menor de essentialismos que necesitan! Justicia 1 es un líquido como un chistro. Esto se llama apariencia… Fálesse, fácilmente! Advertencia… Cuidado con las apariencias… esas engañas con frecuencia, le hay dinero de por medio más potencia. El juez cambia la sentencia, compra en conciencia. El asesino no dejó evidencia El paciente se murió Por causas naturales o por negligencia Si seguimos con la insistencia ¡Dáyate la violencia! Todo depende de tu estación que se mire ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? De tu estación que se mire Depende de todo Prohibido fumar Pero el rumbo de los carros También nos ahoga, nos marea No quieres que tu chica te ofre Pero cualquier chica que pasa que la bucea No mueve el aborto como que tu fuera a ornarte Y te junto No era mejor cuidarte Cura y oradores Pero como es el Vaticano Todos callan, no es noticia, no les importa Todo depende de tu estación que se mire ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? De tu estación que se mire Depende de todo El hombre llegó a la luna o solo fue un mensaje Y en los sesenta había tecnología Entonces en el domingo ¿Por qué no han dicho otro? De tu estación que pusieron la bandera Y explícame cómo pasaba Que aunque no existe alguien en el espacio La bandera odiaba Preguntas sin respuesta Muchas dudas Y en realidad te pasará En el triángulo de las verduras ¡Sigue! Todo este pedido Es el tal con que se mire ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Es el tal con que se mire Depende de todo Iluminati, nuevo, hotel mundial Matan al Papa Juan Pablo I Por no pensar igual Por ser revolucionario Por ser infancia y frente No caía el papanovil Y una tierra preciosa Solo duró treinta y tres días Hubo una muerte misteriosa Nadio, vida Con los señores poderosos La gente Le manda el culto Estos grandes mafiosos Todo va a depender El que está con que se mire ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Es el tal con que se mire Depende de todo